Seguimos aquí en DC4 y queremos darle la bienvenida a Rodrigo Romera, CEO de Nestlé, a quien le decimos ¿qué tal Rodrigo? Gusto de saludarlo. Antes que nada, esperando que por esta pandemia, ustedes y su familia se encuentren en perfectas condiciones. Un abrazo desde aquí de El Salvador. Muchas gracias, mucho gusto, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y esperando que todos estén bien dentro de lo posible en sus casas y cuidándose. Gracias Rodrigo, igualmente. A ver, cuéntenos, importante, importante donativo precisamente de la empresa Nestlé con respecto a nuestros deportistas salvadoreños. No solamente a deportistas, eso vamos a hablar adelante. Claro, desde el inicio de la emergencia, no solamente en El Salvador, sino que a nivel mundial, Nestlé por ser una empresa multinacional con presencia en muchos países, nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de todas las personas, contribuir al futuro más saludable. Y obviamente una situación de esta nos hace reaccionar como una compañía responsable, buena ciudadana y no hay duda que estamos para colaborar con la población y principalmente acá con la presencia que tenemos en El Salvador. Dentro de esa población también han tenido acercamiento con el Instituto Nacional de los Deportes, ¿no? Y pues también se ha hecho un fuerte donativo hacia los atletas. Así es, nosotros en colaboración con el comunicionado de Proyecto Estatral, Luis Rodríguez y también Yamil Bukel, el presidente del INDES, coordinamos un donativo de leche y también cereal. Son más de 60 mil vasos de leche y 10 mil porciones de cereal. Justamente dada la necesidad adicional a lo que ya estamos viendo, obviamente tenemos muchos sectores con mucha necesidad. Yo creo que estamos viendo un momento que la industria se ha unido, distintos sectores se han unido. No es el momento de pensar solamente en la parte comercial, es el momento de pensar en cómo contribuimos, en cómo colaboramos con la emergencia y no hay duda que los atletas tienen un papel fundamental en una sociedad y una empresa como la nuestra no iba a dejar de apoyarlos. Así, una empresa tan importante como Nestlé, que como usted dice, Rodríguez, no solamente hacia los atletas, sino que también ha tenido la oportunidad, Nestlé, de llegar a distintas comunidades. Es correcto. Nosotros estamos coordinando nuestros esfuerzos con las autoridades, con el gobierno, tratando de hacer todo de la mejor forma posible, respetando obviamente todas las limitaciones que tenemos para movernos, haciendo las cosas como debemos, de forma muy responsable, pero tratando de alcanzar a la mayor parte de la población que tiene necesidad. Nosotros empezamos al inicio apoyando los albergues, hicimos un donativo también de café, de sopas deshidratadas, de cereal, cereales infantiles, tratando de apoyar ese inicio tan duro que fue la pandemia y obviamente la cuarentena que empezamos. Pero ahora llegamos a un momento que tenemos mucho más necesidades. Entonces, a partir del momento que nos enteramos de los atletas a través del contacto de Luis Rodríguez y de Yamil Bukele también, obviamente empezamos a buscar cómo podríamos apoyar y realmente son atletas, necesitan una nutrición que aporte, que puedan mantener dentro de todo su estado físico, que dentro de lo posible y cuando se pueda regresar a su entrenamiento normal. Por ahora, obviamente, estamos entrenando en la casa, estamos entrenando de forma restricta, pero tratamos de contribuir para que la salud de todos esté al día. La última pregunta, Rodrigo. Esta seguridad alimentaria que se le está dando, ¿esta es la primera ayuda? ¿Va a seguir, va a continuar mientras dure esta pandemia que nos afecta a todos? Sí, nosotros estamos buscando con esa colaboración entender en qué parte de la sociedad más podemos colaborar. Como yo comentaba, hubo el momento de los alberques, hubo el momento ahora de los atletas. Sin duda, hemos recibido ya contactos de otros sectores, de las autoridades, levantando necesidades y sin duda vamos a seguir buscando aportar de la mejor forma posible, en donde no sea posible que 100% Nestlé colabore. Estamos tratando de articular junto con nuestros colegas de la industria de cómo podemos aportar todos. Don Rodrigo Romero, muchísimas gracias por esta entrevista y por supuesto, también felicidades y felicitaciones a una empresa tan importante como Nestlé para que se haya unido en esta causa, no solamente de El Salvador, sino que a nivel mundial. Estamos pendientes para más adelante, Don Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén todos con cuidado, con mucha prevención y vamos a salir adelante. Muy bien, así es, ese es el deseo de todo. Bueno, continuamos con más aquí en DS4, vámonos con Diana. Continuamos con más de DS4.